vamos a meterle un poquito no a ver este este capitulito a ver que nos depara mira aquí nos quedamos nuestra misión de hoy es llegar al pueblo donde están donde dejamos a nuestro caballo lukey kentucky creo que voy a tirar por aquí no uno no que va por aquí no esto es desierto y más desierto o sea que aquí no aquí no tiene que estar el pueblo porque el pueblo no era desierto pegaba aquí mismo no por si está enfrente loco madre mía el fenómeno soy un fenómeno un fenómeno qué sentido de la orientación que tengo extraordinario estoy hecho para este juego este juego está hecho para mí este es el este es el poblado como a lo mejor me estoy flipando yo y hemos encontrado por otro poblado nuevo es porque esto no me suena a mí también no me suena no 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 me suena esto es yo creo que hemos encontrado por otro poblado madre mía otro poblado nuevo madre mía entonces dónde está el problema el poblado nuestro tío yo creo que era nuestro amigo lukey kentucky lo vamos a dejar a su suerte yo creo que sí claro que si esto es diferente esto 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 no tiene nada que ver con el otro pueblo este es otro pueblo ya decía yo digo que rápido encontrarle el pueblo que rápido que va bueno pero cierta manera es más suerte todavía porque hemos encontrado otro pueblo diferente a ver que lleva por aquí vamos a registrar y ves al lado de una colina madre mía que arriesgado esto de buena mañana te levantas aquí a ver el paisaje y te mueres es raro tío es que hay mucho como que tengo como si hubiera una explosión inmensa no vamos a ver que hay aquí estoy una puerta o no que casa más pero si no tienen nada tío aquí no tienen nada sí esto qué es dos antochas pelas semillas de trigo hierba alta y brote de acacia pero esto que es tío y eso lo guardas en el cofre como si fuera un tesoro preciado yo veo este pueblo muy pobre hola esto que es que catarata no qué bonito me recuerda a mi casa hay que ir más para arriba a esa casa vamos a esa polo aunque hay más y éste tiene el puerto mal puesto le ha puesto justo de la entrada que mal toque ahumador patata cocida podemos hacer patata cocida a falta algo que un papo me gusta me gusta y bonito y tiene 22 dos puertas una pasar y otra para entrar a no o qué guapo que vista oye se ha montado bien este se ha hecho como su patio aquí y con las vistas aquí sus dos antorchas hoy está bien este es el aburrado por aquí hay más casas hay todavía hoy te quieres carnicero que dice el carnicero hasta tu casa de carnicero a que bien se lo monta el carnicero que bien vive se ha montado el cofre esto me es cofre de nada vale más el cofre que lo que lleva dentro vamos a volver a casa esperar vamos a mirar las coordenadas que las tenía puntas aquí a ver las tenía apuntada aquí en el blog de notas no está aquí me noto menos 256 y menos 48 menos 256 valencia tenemos que ir recto pero a todo lo que da venga ya encontraremos a nuestro caballo look y que en tu vida lo encontraremos ahora lo que tenemos que hacer es y llegar a casa aunque sea andando vamos a meter aquí una una pateada una caminata monumental la caminata más grande de todo de todos los capítulos pero bueno pero llegaremos hasta lejos el minuto 156 madre mía loco ya me perdió por ahí no no por aquí sigue por ahí vale por aquí por ahí sí vale por ahí por ahí o sea por aquí vamos por ahí madre mía la caminata que nos espera loco sea que esa que hay agua nada más me cuadra mucho bien con las coordenadas con lo que estoy viendo con el mapa no veas qué aventurero tío con una cama en la mano esto es aventura extrema por aquí no y por aquí va perfecto perfecto vamos viene vamos bien es nada de tiempo estamos en casita ya una vez 25 vale por aquí vamos por aquí vamos a dormir vamos a dormir que anochecio para casa que anochecio por aquí no por aquí venga anda aquí no sé por aquí no no puede ser tío pero si esto es no entiendo nada tío las coordenadas me marcan una cosa pero el mapa me indica otra vale vale no no lo voy bien por ahí por ahí vale 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 madre mía la caminata más caminata todavía esta zona no me suena a mí es a ver a ver a ver a ver espérate tío ya voy por el 900 pero pero es que esto es todo agua tío no lo entiendo a vale no veo lo veáis casi se templó ahí no sé si es uno que llamo que ya hemos visitado o que no pero pero que no te extrañe que sea un templo que no hemos visitado nunca no 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 me suena me suena me suena me suena me suena aquí aquí hemos encontrado el pueblo loco aquí hemos encontrado el pueblo mira el pueblo está ahí atrás madre mía que fenómeno tío qué fenómeno qué fenómeno tío qué fenómeno míralo el pueblo el pueblo que creíamos perdido ahí está nuestro querido caballo luque que tú que viene yo ya lo daba por perdido esto lo que tenemos que hacer es apuntar las coordenadas bueno pero nosotros dos pueblos no me apuntaron o sea que ya ese caballo es precioso veis ese caballo es precioso este este caballo es precioso este me gusta mucho es muy bonito no sé es qué decirte si bueno no está de equipo oye no sí que puedo pero cómo me puedo subir al caballo súbete no puedo subir al caballo tío como se sube al caballo no me acuerdo tío como se subía tiro esto no lo cojas tíralo lo estoy tomando como lo domo no quiere ser tomado no como lo domo que eso sí o no ya en mí ojo no te cuesta tío ser tomado ni nada madre mía porque cuesta este caballo esto se nota que es un caballo fuerte indomable ves porque me está costando mucho este caballo va a ser potente no lo veo venir no veo venir ahora ya eres mío caballito y como es mío que puedo hacer a ver sabes que puedo hacer dejar el ubic en tú y lo que me apuntó las coordenadas dejo aquí look y que en tú y le pongo la silla de montar a este me lo llevo para allí para el palpa para mí para mí para mi casa vuelvo a por mi caballo look y en tú y me lo vuelvo a traer y así tengo dos caballos buena idea venga vamos a hacer pero lo que voy a apuntar las coordenadas a ver son mil 285 barra 67 barra 610 vale perfectísimo pero ya está apuntado mira lo que caballito look y que en tú y aquí está mi caballito que dice caballito look y vamos a quitarte la montura lo que se queda aquí no pasa nada porque se queda aquí ves amarrado o sea que no pasa nada ahora le ponemos la montura al otro caballito y nos vamos para casa y este caballo me gusta mucho oye tiene más vida que el otro tiene más vida que el look y que en tú y es como te decía yo que este caballo era potente es que era potente es que se veía mira mira este ves tiene más vida el el este tío este caballo más bueno más potente he triunfado vamos a meterle la madura diamantina no la de oro a ver como se ve lo por la de oro la de oro mola mucho el diamante esto hay que verlo madre mía valla 2 es un caballo bueno es un caballo bueno he hecho he hecho buena lección lo sabía yo mira mira lo mira lo vaya caballo vaya caballo venga vamos a casa por ahí por ahí y sea por ahí por ahí por ahí está casa vámonos a casa tenemos que bautizar a este caballo a ver qué nombre le ponemos a ver porque también hay que ponerle un nombre acorde a su aspecto a todos a ver hay que poner un nombre muy bonito o pero sabe lo que nos falta una cuerda tío nos falta una cuerda porque tendremos que cabalgar de noche y eso va a ser peligroso eso va a ser muy peligroso tío vamos a tener que cabalgar de noche tío eso es peligrosísimo menos mal que este caballo fuerte ya empieza ya empieza aquí ya empiezan los enemigos y encima lloviendo tío madre mía esto esto es muy arriesgado esto muy arriesgado lo que hace está aquí es que encima nos hemos metido en un sitio de que no es que no es campo abierto sabe tenemos que ir a un campo abierto así tenemos más visión tenemos que esperar a que se haga de día tío es que no vea nada de verdad que no vea nada tío me cuesta mucho ver saltar no puede saltar aquí tío no 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 mira lo mira lo del del zombi muerto por ahí sube 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 tú puedes tú puedes tú puedes tú eres el caballo el caballo más fuerte que encontraste ahora tío tú puedes subir esto me digas que no ahora esto que es por lo que le pasa tío esto de esto que es que bonito tío que bonito que bonito tío esto a ver dónde estoy vale para aquí y cuánto dura aquí la noche tío tanto dura normalmente no duraba tanto es madre mía lo que dura aquí la noche no se hace de día aquí tío hay que esperar ya ya está ya está ya se está amaneciendo ya está amaneciendo es como no venga por aquí no si luego por ahí vale 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 perfecto ya estamos cerca de casa el menos sesenta y pico no vale perfecto y ahora es para allí todo recto ya está ya tiene que estar cerquita casa es que está cerca aún cuando hay agua no me gusta porque los caballos no saben nadar esto me suena esto me suena esto me suena muchísimo tío estamos cerca de casa ya esto está cerquita ya que poco me gustan los árboles tío patalas son son magníficos pero a la hora de avanzar tíos son son muy pesados ya estoy viendo a casa ya abuelo ya vuelo al aroma de casa por aquí no perfectísimo pero espera ya me perdió vale por aquí bien vamos vamos caballito que estamos ya a casa ya está estamos al lado de la casa como que bien tío que alegría estamos cerca cerca mira otro puentecito que hice mira mi casa hogar dulce hogar madre mía tío que alegro cuánto tiempo tío un montón de capítulos y se ha hecho pupita no pasa nada no no pasa nada caballito mío quédate aquí vamos a ponerle una cuerda dónde están las cuerdas perfectísima madre mía tío que peazo caballo loco que dice perrillo macha de menos perrillo y vamos a dejar todo el equipo porque tenemos aquí cosas madre mía la de cosas que tenemos primero la comida y sandía son un objeto nuevo las patatas todas las pachanches mira aquí lo que tengo vamos a meterle aquí todo esto madre mía mira ves los bloques tres bloques de oro loco ahí esto aquí el vale vamos a dejar el tnt el hilo y la pólvora la pólvora aquí no aquí lo de oro aquí el mapa esto es muy importante la madera el tnt lo dejo aquí ahí está bien en la pila azul y lo dejamos aquí ahí está vale que más vamos a dejar las cositas y entonces ya vamos a empezar ya a coger equipo para irnos a buscar el mapa este mapa de exploración de bosques vamos a ir a este sitio vale el palo aquí y a lo que necesito una espada fuerte esto poder 1 poder 3 oye este me mola más vale yo creo que ya tenemos todo falta un arma potente como puedo ir yo al mapa ese tío son muy difícil no el mapa ese no se mueve la bolilla no se mueve vale vamos a coger la es una espada buena necesitamos una espada buena y entonces ya vamos a ir a la a descubrir el mapa ese a ver qué es lo que tiene ese mapa a peso aquí tengo una o no como ya está vamos a mí oye este mapa para mí que mantima odio porque el puntito ese blanco no se mueve tío no se mueve para es imposible que esté tan tan lejos tío que hace un huevo aquí para no se mueve para nada me han pegado el timón no se mueve tío no entiendo qué puede pasar nada es que no se mueve nada tío si no se mueve está súper lejos entonces vamos a atrás ya me perdió vamos a dormir el truco es primero ver cuál es la derecha e izquierda del mapa y después tirar a la dirección que tengas que vamos a intentarlo ya primero tengo que ir hacia una dirección recto para encontrar cuál es cuál es la izquierda y cuál es la derecha no vamos a ver todas toda esta dirección recto para allí para determinar cuál es la derecha y cuál es la izquierda en el mapa eso es una buena estrategia pero por aquí o no sino sino más fácil busca físicamente el sol y sabes que va de este a oeste pues tu objetivo es ir dirección norte oeste y el sol loco no lo veo no está el sol ha desaparecido o si está arriba como voy a saber yo para qué dirección base está justo arriba no se mueve vale va para arriba va así para arriba vale y el sol cómo va que va de este a oeste vale pues sólo este está allí allí está el oeste sea mi misión es ir nor oeste o sea no 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 lo esté allí no pero a ver a ver no des trompes contra un árbol tío hola hay raíles tío si es una mancha que mire mire y ahí hay más también vamos vamos a ir sí 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 vamos 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 sí 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 vamos a dejar a nuestro caballito aquí por si acaso esto hay que apuntar las las coordenadas en estas las coordenadas del caballo caballito ahora vengo ten cuidado como nos vamos y aquí no hay nada por ahí por ahí empezamos con las manchas que pero pero yo me lo ponía mejor así y el escudo aquí nada lo pudo no 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 así no era como era así y vamos a alumbrar la salida vamos a hacer aquí como con esto la salida a esta que se vea de lejos empezamos empezamos bien 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 me gusta mi caballito está protegido ahí hoy nos acabamos rápido no tío no puede ser que sea tan pequeña tío la mancha a la vez sea yo ya está que pequeña no dio no nos que arriba y más por aquí mira un objeto empezamos bien que bien me gusta me gusta cantamiento perforación perfecto para que podíamos encontrado algo ya empezamos bien me gusta ya está esto es muy pequeño tío no tiene nada que ver con la otra mancha que me encontré la otra vez la otra mancha que era más grande dio está muy pequeñita a mira y hay otra vamos a ir a no no vamos a estar siempre más grande y esto está abierto está ya más grande está ya más grande está me gusta más esta me gusta más bueno pues sabes qué vamos a hacer vamos a dejar el capítulo por aquí es mejor de acabarlo aquí y en el próximo capítulo nos adentramos en toda esta mancha ha sido un capítulo muy bonito muy extenso me ha gustado mucho el capítulo la verdad hemos encontrado un caballo nuevo que es buenísimo el caballo nuevo tenemos que ir a recoger también a nuestro antiguo caballo luki que el tuki que se nos ha quedado en el pueblo en el poblado y en el próximo capítulo nos vamos a adentrar en esta pedazo de mancha y entonces ya cuando acabemos la mancha vamos a ir al mapa que el mapa tenemos que descubrir ese éxito y aquí ya pues ya vamos por orgullo propio se os está gustando de esta serie esta magnífica serie de estos capítulos de minecraft darle mucho apoyo en forma de like de suscribiros de darle a la campanita para estar atento de todas las novedades de este canal y nada sin más os mando un tío mi cálido abrazo y cuidar mucho nos vemos guapetone ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!